Esta no es una modificación tendiente a aliviar la carga fiscal, no. Esto es el dictado de una serie de un par de leyes que tienden a resolver el desorden que se produce después de las crisis, por eso la esterilización de bienes, por supuesto, como hay una cantidad de empresas, fundamentalmente las pymes con serios problemas para cumplir con sus obligaciones fiscales, entonces les permitís regularizar, les da facilidad de pago, exonerar multas, pero aquí no estamos hablando de reducción de impuestos. Estamos hablando, sí, de reducción de impuestos en el caso de impuestos a los bienes personales, que aporta una justicia. Primero, es un impuesto que no existe en el mundo, que fue cazar en el corralito el blanqueo de Macri y todos los que blanqueamos en aquel momento sufrir una multiplicación por cinco del impuesto. Bueno, esto es volverlo todo atrás, no solo por ser justo con los contribuyentes, sino hacer atractivo el blanqueo. Ahora, la única medida concreta de estímulo a las inversiones es el RIGI, que si querés lo charlamos en otra oportunidad, creo que es una idea importantísima, pero es así. Ahora, para modificar la carga fiscal, este paquete no lo incluye, será materia de futuras leyes.